el propósito de a quien será llamada como testigo a este juicio. Y ojo, porque si no vas como testigo a un lugar, te multan después. Si no vas, hasta te arrestan. Es Alejandra Guzmán. Ella fue abordada a su llegada al aeropuerto. ¿De qué le preguntaron? Vean todo lo que dijo. Alejandra Guzmán fue captada por la prensa en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Con una sonrisa, reveló a qué se debe su visita y cómo cierra este 2023. ¿Cómo cierras el año? Feliz. Fíjate que en febrero voy a dar una gran noticia. Estoy contenta, estoy agradecida con el Pugues, con todo y cirugías, pero fíjate que me siento bien. Estoy contenta de poder sacar todo lo que no es mío de mi cuerpo y agradecida, o sea, feliz, la neta. La rockera también aseguró estar al pendiente de su madre, la primera actriz, doña Silvia Pinal. Mami, ¿cómo está Alejandra? La vimos canta y canta en tu concierto. Mi mamá, fíjate que gracias a Dios, bien. El otro día comí con ella. Jugamos ahí, dominó y me ganó. No, la veo bien también, más tranquila. Me gusta que está más cuidadita, ¿no? Porque ella está grande y de repente, pues, no es lo mismo. Debido a que Alejandra ha defendido a capa y espada a su padre, el cantante Enrique Guzmán, ante cualquier escándalo, fue inevitable preguntarle sobre el presunto abuso a una menor de edad con el que se le relaciona. A mi edad, tener relaciones con una niña chiquita, me encanta. Papá, ¿cómo está, don Enrique? Y papi, bien, un poco hasta el gorro de todas las cosas que dicen, pero él es quien es y claro. Pero aguantado. Mira, la verdad, siempre es la verdad y yo creo que a veces transcriversan todo, pero la verdad, siempre va a salir adelante. En mi casa nunca pasó nada, fue una piñata, todos estábamos ahí. Y te voy a decir una cosa, el que lo ve mal es porque está enfermo ya. Alejandra tiene ubicado el día, el momento, el lugar donde fue, dice, fue una piñata en mi casa. Sí, una fiesta infantil, ¿no? Y que, sí, pues, no lo describe tal cual, pero sabe, conoce la situación que ella, de hecho, cree que es algo exagerado para quien diga que sucedió algo más. Pero fíjate que yo, cuidando muchísimo y haciendo con respeto, tomando con respeto la petición de la madre de la menor, porque tenemos que recordar que es una menor, sí tengo que resaltar nada más que no se trata solamente de este supuesto video, sino también de algo que aquí Mayela nos dijo en vivo en el programa, que es algo que sucede aparte de ese supuesto video, así que no sé. Claro, pero Alejandra en ambas ocasiones, tanto de Frida Sofía como en esta ocasión, ella defiende a su padre. Ahora, lo que se le agradece a Alejandra es esta apertura para hablar del tema, porque si bien no había convocado medios, si bien la encontramos en un aeropuerto, la actitud, la situación, la forma de abordar los cuestionamientos, creo que es completamente diferente a la vez pasada, que la vez pasada estaba totalmente negada a hablar, solamente por medio de un video de redes sociales, es que da a conocer su punto de vista, después ante una entrevista pactada y donde no se abordaba mucho a detalle las cosas, entonces creo... ¿Habrase cuando Frida? Exactamente, y creo que en esta ocasión Alejandra se vio un poco más abierta y cuidadosa también, porque si bien defiende al padre, no dice la desafortunada frase de la vez pasada de meto las manos al fuego, que fue lo que tantas críticas le costó. Y le quebran todo con Frida. Ahora, tú sabes lo que pasa, bueno, tú Ericka lo sabes, lo mejor que nosotros, ya la asesoraron en cuanto a lo que puede decir y hasta dónde puede decir. O sea, una acción, reacción, manchón, remanchón, grosería con la prensa, golpes de la prensa. Entonces es actitud serena, no dejar vacíos de información, contestar con sonrisa, no dejar, no hacer respuestas muy largas para que no haya replanteamientos de la pregunta. Creo que respondió muy bien. Sí, 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 bueno, ahí en el Colegio de Imagen Pública, pues hay muchas materias donde vas abordando diferentes temas, uno de ellos es esta parte también de las figuras públicas que deberían de asesorarse también cuando hay una crisis y cuando hay que hablar, ¿no?, públicamente, porque de ahí, o sea, cambia la situación, o sea, tú te hundes más o sales avante. Creo que sale muy bien en esta situación, como bien dices, es amable, está respondiendo, está reconociendo, porque dice, evidentemente, mi papá está cansado, es algo que también hemos visto. Pero de lo que dicen, no dice nunca de lo que él mismo dijo. Claro, porque su postura es, yo estoy con mi papá, eso está claro, sabemos que hay un distanciamiento con su hija y que también aquí la postura es que ella se deslinda un poco del caso con su hermano, ¿no?, o sea, apoyando, pero diciendo, pues, hay que esperar, o sea, y no hay de otra, porque al final aquí ya esto, y está bien, lo decía Mayela, ¿no?, ya está en tema de las autoridades, ella cree que es algo que ha sido rápido, yo no sé cuánto tarde en estos casos luego, si muchos años, meses o qué, pero pues ya va avanzando. Por la petición es rápido, porque piden nulidad, no desconocimiento, eso lo hace leer. Pues bueno, el que pide... Qué bueno que tienes una compañía abogada, imagínense, ¿no? Pues no, pero uno investiga. Pues es que esto ha tardado, ¿qué?, dos meses en que Mayela comenzó esto y le están pidiendo a él que se haga la prueba, entonces, pues, no sé si sea rápido o lento, ella dice que va rápido. Y, perdón, y nada más rápido, el tema de lo que decía Mayela con respecto a su hija, que había pasado un hecho aislado, que es muy grave, porque estaría hablando de un abuso o acoso a una menor, ella ya no va a proseguir con ese caso. No, de hecho pidió que, y es a lo que me refería respecto a que va... Yo lo quiero tomar con mucho respeto, ella incluso pidió silencio, que esto ya no se volviera a manejar en medios. Pero, bueno, hablemos de...